La última obra del grafitero británico Banksy se puede ver en Nueva York, una obra de 20 metros de alto para condenar el encarcelamiento de Zegra Dogan por pintar la ciudad kurda de Nusaybin tras una ofensiva por parte del régimen de Erdogan. En el dibujo, Dogan reflejaba la destrucción. La artista y periodista kurda residente en Turquía fue sentenciada en 2016 a dos años y diez meses de prisión. Creo que Banksy quiere expresar la injusticia de la criminalización de ciertas personas sin razón aparente. Banksy intenta hacer un discurso político a través de su obra. Sabe cómo expresar sus sentimientos a través del arte y eso es algo que admiro. Uno de los barrotes de la obra representa un laticero. En el muro también se puede leer una petición para la liberación del artista. Gracias. 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 Gracias.